Hola, muy buenos días. Es temprano y sé que todavía está... Buen día. Es cedo, sé que aún están entrando personas. ...a una nueva jornada de LACNIC 41. Sejam bienvenidos a un nuevo día de LACNIC 41. Soy Laura Kaplan, gerente de Desenvolvimento y Cooperación de LACNIC. Hoy voy a coordinar esta sesión, una sesión que es muy emocionante para nosotros, porque el programa FRIDA completa 20 años. Estamos celebrando 20 años del programa que apoya proyectos e iniciativas para la consolidación de una internet global abierta, estável y segura. Como de costume, lembramos a ustedes que durante todo el evento tenemos traducción simultánea en tres línguas, español, inglés y portugués para todos los participantes. Sem más preámbulos, vamos comenzar con la sesión por los 20 años de programa FRIDA. Y para eso, voy a convidar Arturo Servín para venir aquí en el escenario. Arturo es ingeniero en redes especializado en arquitectura, estrategia, política, servicios de interconexión y peering de la internet. Atualmente, es el director de programas técnico de programas de interconexión, estrategia y infraestructura global de internet global. Y tiene más de 15 años de experiencia trabajando en torno de redes de desafiadores y proyectos de telecomunicaciones complejas. Además, él participó, fue parte del júri del programa FRIDA por muchos años. Estamos felices que él esté aquí para esta primera presentación. Arturo, una palabra. Bienvenido. ¿Esto es para cambiar los slides? Sí. Y ese es. Uno, ahí, ya, perfecto. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí en el LACNIC después de algunos años, unos que no conseguí venir. Mucho grato al LACNIC por haberme invitado para hacer esta presentación. Espero que no fiquen arrepentidos. Es una gran honra que tengo me pedido que faça esto. Espero hacer un buen trabajo. Y como falo, estoy muy feliz de haberme invitado aquí a estar con ustedes. Y es un orgullo y una gran honra que me haya ofrecido esta actividad. Espero no decepcionarlos. Porque, además de más, el programa FRIDA es muy importante en la vida de LACNIC. Muchas cosas fueron feitas. Y, de hecho, es un gran placer estar aquí. Antes de comenzar, son nueve horas. Entonces, si están aquí tan cedo, es porque tal vez vieron una agenda y falaron ¡Vale, Frida! Voy a assistir a parte de Frida. ¿Quién de ustedes ya ovió hablar? No necesitan saber, pero ouvieron hablar alguna cosa sobre Frida? Levanten la mano, por favor. Bien, ¿quién sabe lo que es Frida y lo que Frida hace? Un poco menos. ¿Quién sabe cuál es el significado de Frida? Que, además de ser el nombre de una persona, es un acrónimo. ¿Quién sabe lo que representa el acrónimo Frida? Bueno, Frida, es el fondo... ¿Quién sabía que esto iba a suceder? ¿Por qué? Porque yo traje aquí... Yo sabía que en el calor de la presentación, yo iba a esquecer. Entonces, el fondo regional, es la palabra que yo había esquecido, para la inovación digital de América Latina y Caribe. Yo aprendí de cor, pero yo sabía que yo iba a esquecer... Así que cuando usted está en la foto y fecha los ojos... Bueno, ese fue mi momento. Eso es lo que Frida significa. Entonces, para quien quiera saber más de Frida, ¿A su misión es contribuir para una mente abierta, global, estable y segura en América Latina y Caribe, apoyando instituciones que impulsan un proyecto? ¿Cómo es que hacemos esto? ¿Cómo es que hacemos esto? ¿Cómo es la promoción de desenvolvimiento de soluciones continuadas y escalables para otros contextos? Y lo que hacemos para esto es apoyar programas y proyectos que fomentan la inovación digital en América Latina y Caribe. Frida, como vemos, está completando 20 años. Y a través de estos 20 años, se apoyaron 186 proyectos, de los cuales tenemos diferentes categorías. La mayor y donde se hace el principal apoyo es la de subvenciones. Una organización que tiene un proyecto para el desarrollo en América Latina como desenvolvimiento digital, encamina a solicitação, el júri avalia y ver si otorga subvención. Después tenemos la categoría premios. Hasta la categoría premios, otorga premios a estos proyectos que tienen algún tipo de inovación digital en América Latina. Entonces, además de apoyar estos proyectos que de alguna forma tendrán impacto en la comunidad, por la inovación que ellos tienen, es también importante reconocer los proyectos que colaboraron y que tuvieron impacto en el desarrollo digital en la región. Y tenemos después una categoría de escalamientos, que es menor, que es donde se otorga un determinado suporte a proyectos que ya existieron en Frida y que necesitan de un poco más de fondos para hacer otras cosas. Una categoría pequeña, que entra y sale, y que en este momento ya no está funcionando 100%, pero existió a lo largo de los 20 años de Frida. Bueno, muy importante, que casi esqueci, son casi 3 millones de dólares que fueron otorgados durante estos 20 años. Gracias por ver el apoyo del ERDC y el DRC. Tengo aquí mis notas, porque también sabía que iba a esquecer de este acrónimo. El DRC del Canadá y el Internet Society, y como la NIC a partir de 2020 también apoya, son los que contribuyen con los fondos de casi 3 millones de dólares. Agradecemos a las tres instituciones por los fondos. Acredito que la NIC y todos nosotros somos muy gratos al ERDC, la Internet Society y también a la NIC por estos fondos. Bueno, los inicios de Frida. ¿Verdad lo que hicieron en 2004? Con la edad, yo apenas lo que hicieron hace dos días. No sé si se recuerdan lo que sucedió en 2004, pero quería colocar aquí una referencia de lo que sucedió en 2004, cuando surgió el programa Frida. El logotipo del Google era este, que todavía tenía estas cores, que se ve y piensa, ¿qué es eso? Este era el logotipo del Google, el del LACNIC era amarelo y azul, que existió hasta 2012. Pero otras cosas bien interesantes. Teníamos 1,7 billones de enderezos de PV4, PV6, a gente pensaba, tenemos tiempo, 2 billones de enderezos, ¿cuánto es que va a acabar? A Internet tenía en torno de 800 millones de usuarios, y el LACNIC tenía apenas 9 colaboradores, que algunos de ellos todavía están aquí. A gente está usando por aquí. Esto sucedió en 2004. Y en 2004, fue creado Frida como iniciativa del IDRC, del Canadá y ICA, administrada por el LACNIC. Este fue el nacimiento de Frida en 2004. Vamos para la primera metade de década, la segunda parte de la década de 2000. Entonces, en 2004, fue creado Frida. En 2006, entró a Internet Society como un de los financiadores del programa. En 2009, ya no tenía 800 millones de usuarios, ya no tenía 1,7 billones de usuarios en Internet. Duplicó en 5 años el número de usuarios de Internet. Además de eso, los enderezos de Pv4, ¿recuerdan que tenía en torno de 2 billones en 2004? En 2009, tenía 55 millones. Quase acabaron. ¿Qué pasó en ese medio tiempo? Hubo mudancias importantes, surgió Android, el iPhone, que fue la revolución de smartphones. Las redes mudaron de 2G para 3G. Los datos móveis empezaron a surgir o crecimiento. Principalmente, necesitando de enderezos IP, la Internet creció. Y con base en eso, también, los programas, los proyectos financiados por el Frida comenzaron a tener una forma, que después vamos ver cómo mudan en el tiempo. Entonces, en aquella época, surgió el Frida, y los proyectos colocaron énfasis en pequeñas subvenciones y también en implementación de Pv6. A gente percebeu que la Internet crecía, que los IPv4 estaban acabando. Entonces, colocava-se énfasis en la implementación de Pv6. Además de eso, comenzaron proyectos de seguridad y comunicación, y DNS. Esto es interesante, porque es una cosa que se refería a la Lagnique, que los proyectos de DNS comenzaron en esta década, después sumieron y regresaron hace algunos años. Lo que fue que sucedió, no sé, pero es curioso como el DNS, creo que es natural, porque el DNS es una parte fundamental del ecosistema de Internet. En aquel momento en que la Internet estaba duplicando su tamaño, hace parte de la infraestructura crítica, y es normal que haya tenido mayor importancia. Después pasó a ser una commodity, y ahora voltó. También comenzaron a existir proyectos ligados a redes comunitarias, y es por el crecimiento de la Internet, toda la importancia de la Internet, que no es más esta red que está en las universidades y en los escritórios, es la red que se trae al teléfono, y las redes que estas comunidades isoladas necesitan para continuar a se desarrollar digitalmente. Y también tiene subvenciones con foco en la educación robótica y habilidades de profesores para uso de la Internet, habilidades educacionarias. Y la Internet, entonces, está perdiendo todo el mundo. Entonces, es una de las mudancias que ocurrieron en estos primeros cinco años de vida del Frida. Vamos para los próximos cinco años, de 2010 a 2015. En 2010 se incorporó la modalidad de los premios, hasta 2010, eran subvenciones de proyectos. En 2011, no sé si vos lembram, pero fue el World IPv6 Day. Hoy día vamos a ligar a Internet IPv6, vamos a ver si todo cae, pero todo ficou funcionando. En 2012, fue el IPv6 World Day, cuando fue lanzado, y fue ligado para siempre. Y para aquel momento, también la NIC completó 10 años y cambió el logo para el logo que conocemos. Y es publicado el primer RFC de RPKI. Y ahí vemos como la Internet comenzó a amadurecer más un poco. Los proyectos que están siendo patrocinados o apoyados son de infraestructura y acceso. Y la cuestión de la ciberseguridad que surgió como creación de los C-CIRT. ¿Por qué? Porque la Internet comenzó a amadurecer, de la misma forma que la Frida comenzó a amadurar como programa, la Internet comenzó a amadurar también. Y comenzamos a ver estos pequeños detalles, que son la infraestructura de acceso, la infraestructura crítica y la seguridad. Entonces, comenzamos a ver que la Internet creció tanto y tenemos como un monstruo, y comenzamos a ver lo que tenemos que hacer para mejorarlo, optimizá-lo en la Internet. Aquí faltó una línea, pero en 2014 acabaron los enderezos. Por 10 años, teníamos 2 millones de enderezos. En 2014 acabaron. Esto hace que la Internet comenzó a cambiar de alguna forma y comenzó a se transformar en una cosa que creció, que ficou muy grande, que existe ahí y que tenemos que optimizar. Y creamos la categoría de escalamientos y subvenciones en proyectos de desarrollo de TIC y proyectos de pesquisa. En este momento, colocamos ahí, hacen proyectos concluídos, que mostram un amadurecimiento del programa FRIDA, donde comenzamos a apoyar proyectos con determinado tipo de conclusión. También tiene un predominante de la sociedad civil. No son apenas proyectos técnicos, de ingenieros de redes que quieren hacer proyectos con FRIDA, pero también a la sociedad civil. Y comenzamos a surgir asuntos de gestión pública, gobierno online, salud y educación. Así, la Internet va evoluiendo y se deslocando para otros medios. No es solo la comunidad técnica que hace uso de la Internet, pero todo el mundo que está usando. Y vamos para 2016, 2019. Si estoy hablando muy rápido, por favor, me avisen, porque quiero terminar en tiempo, pero también sé que los traductores están sufriendo conmigo. Ahora me lembré delas. Y si estoy estourando el tiempo, también me avisen. De 2016 a 2019, desde 2016, fue la adopción de IPv6, que llegó a 10%. No referir, en el slide anterior, pero en 2011, estaba en menos de 1%. Entonces, 5 años después, ya teníamos 10% de IPv6. Y el Lagnig y Frida hicieron mudancias en las categorías temáticas. Entonces, de 2016 a 2019, hubo diferentes mudancias, adaptando a Internet, las cosas que ocurren. Y el Frida, que hace parte de su DNA, adotar y ver como ocurren mudancias en la sociedad y en la Internet, y adaptar el programa a las nuevas necesidades. En 2017, el Lagnig atiende 7 mil miembros, y se introduz una cosa muy importante, el premio de mujeres en tecnología. Eso vamos ver porque también en los asuntos, empezamos a tener proyectos con foco en la brecha de género. Entonces, cuando vemos que no hay equidad entre géneros, y que necesitamos trabajar para que todo sea más igual para todos, con mayor equidad. Entonces, proyectos con... Onde volta a prevalecer a sociedad civil, de otimización do lado humano, no tanto do lado técnico da Internet. En 2018, hablando sobre seguranças, aquí, ustedes están en un bombardeo de Lagnig con esta cuestión de seguridad, entonces, aquí, continúa con los mismos tópicos, el Frida no iba a hablar, pero también hizo trabajo sobre... solo restaba 10% del espacio de IPv4. Yo iba a procurar para IPv6 también, pero 10% de IPv4 tiene ruas válidas. En 2019, se concluye una etapa de la Frida con la Internet Society y el IDRC, donde concluyó este fondo. Entonces, en aquel momento, la Frida llegó a la vida adulta, ¿cómo cuando los hijos crecen y usted ya mandó a ellos y yo les mandó a ellos y yo les dije todos estos años, ahora usted es una persona adulta, ahora va a ganar su vida y hacer mayor esfuerzo para ser útil para la sociedad. Es parte del crecimiento de la Frida, donde ya el Lagnig assume 100% de apoyo financiero para el programa. También en esta categoría hay muchos proyectos de acceso a Internet, de implementación de soluciones de acceso diferentes de las redes comunitarias que tenía en los años anteriores, son más específicos. Los que venían después también, de 2024, de 2023, tienen un apoyo a redes comunitarias y de soluciones de acceso. Pero, en contraste con las primeras, que eran una red comunitaria de una comunidad, estas son un poco más específicas. Otorgar acceso a una comunidad de pescadores para que facan determinada cosa, para comercializar cosas, una comunidad de agricultores para medir la temperatura. No recuerdo de cor los proyectos, estoy inventando, mas proyectos bien específicos de acceso para necesidades bien específicas. Entonces, no es solo acceso a Internet, pero es acceso por necesidades específicas de acceso. Y llegó a nueva era de Frida de 2020 hasta 2024. En 2020, no sé si se se lembra, cuando se hace una cosa que se llamaba de pandemia, COVID, que mudó nuestras vidas y muchas cosas. Bueno, eso fue en 2020, fueron estructuradas nuevas categorías, que son las que existen hoy, que es la estabilidad y seguridad de la Internet, acceso a Internet, Internet abierta y libre. Entonces, hay una mudanza importante en la Frida. Ya es Frida como adulto maduro, totalmente establecido y con suporte 100% del LACNIC. En 2021, entre 2021 y 2022, ocurre la cuestión de Bitcoin, no TIAGPUs, y si ustedes gustaban de hacer gaming, ian sofrer, porque los GPUs, ahora los de Machine Learning están pegando, pero es menos problema, porque ya no tenemos a pandemia, no TIAGPUs, no TIAGPUs, no TIAGPUs, no TIAGPUs, en el TIAGPUs, no 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 TIAGPUs, protección de datos y privacidad. Entonces, esa es la evolución que surge en los últimos años y bueno, son los highlights que tiene Frida durante este momento. Finalmente, durante este periodo, se han apoyado 1.158 postulaciones, 52 proyectos y se ha aportado, o LACNIC ha aportado un poco más de un millón de dólares en este periodo. Entonces, es el proyecto de, digamos, de Frida hacerse ya consolidado y bueno, ya sobre el apoyo 100% con el apoyo 100% del LACNIC. Basicamente, era lo que yo tenía a decir, pero antes de ir a ir, me gustaría pedir un gran aplauso para todos los que están por LACNIC. Frida y también a todos los jurados, o sea, hay un montón de jurados que no podemos mencionar todos. También el ex-staff del LACNIC que también trabajó en el Frida, personas que continuan trabajando en el LACNIC, pero ahora están en otras funciones. Me gustaría pedir un aplauso nuevamente a todo el staff, a los avaliadores y a todos los que apoyaron el programa Frida durante estos años y no podemos mencionarlos. Muchas gracias, espero no haber traído la confianza del LACNIC cuando me pidió que fizesse esta presentación. No, de jeito ningún. Muchas gracias, Arturo. Arturo hizo una viaje a través de la historia de Frida por marcos que pasamos durante estos 20 años. Ahora, queremos integrar la visión de los próximos 20 años por atrás de Frida. Después de Frida, queremos continuar contribuiendo. Vamos llamar Fernando Volcón, que va a hablar sobre algunas perspectivas, algunas ideas de futuro, algunos tópicos que talvez Frida deva marcar daqui para frente. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Laura, LACNIC, por esta oportunidad de participar y dar ideas sobre el futuro. Falar sobre el futuro siempre es una gran aventura como Julio Verne dijo, donde nos llevó con sus submarinos nucleares, sus viajes a la luz, toda su imaginación. Yo intentaría llevar a ustedes en esta viaje, pero tal vez un poco más próximo, no tan longe. Primero, en nombre de Access Partnership, donde soy consultor senior, gustaría agradecer a LACNIC por esta oportunidad, especialmente a Laura, con quien yo tuve la oportunidad de interagir en esta oportunidad. A Access Partnership está dedicada a formación de políticas en tecnología con los gobiernos, con empresas, impulsionando su uso también en la parte satelital de redes de telecomunicaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Tenemos escritórios en Londres, en Washington, en Bruselas, Singapura, Abu Dhabi, África del Sur. Esto es para decir de dónde viene. Comentar que Access Partnership va a mostrar las tendencias, las tendencias tecnológicas que el mundo viene viviendo. Yo convido ustedes aquí a consultar la página web. Algo quizá muy obvio, obviamente, para ustedes es... Internet es un medio para ejercitar las libertades individuas. Arturo decía como en la pandemia esto se ha convertido en la pandemia para trabajar, para continuar nuestra educación, para tener salud, interagir con el gobierno. Internet tiene una importancia mayúscula. En el caso del México, donde yo soy, tiene una importancia realmente constitucional, donde buscarse garantir el acceso a Internet. Después, colocamos esto en la Constitución y después se hace a tener la mano en la hora de mandar los fondos para estos proyectos. Pero esto es lo más obvio. La Internet tiene que desempeñar en redes y servicios de altísima calidad que tengan disponibilidad, velocidad, estabilidad, deben ser confiables y seguros en un ambiente neutro. Por qué que yo falo sobre neutralidad? Que yo digo a palabra neutro, porque todos devemos tener acceso a todos los contenidos en condiciones semelhantes. Voy un poco más rápido, porque, bueno, ustedes van se encher de mí, porque yo voy estar en la próxima presentación también. Ya estoy aquí, Miguel. Bueno, aquí algo que yo achei muy importante, yo decía que nosotros estamos presentes en Bruxelas, donde tenemos a Comisión Europea aquí tenemos documentos relativos a infraestructura del amanhã. Esto está siendo discutido en la Comisión Europea, y yo traje aquí un punto importante, estamos en un nuevo modelo de redes y servicios, donde tenemos que interagir con la NUVEM, con el Contento Delivery Network, con el Computing, y no es que cada elemento se torne una cosa isolado. El gran desafío es justamente integrar todo esto, como hacer con que esto se una perfeita y funcionar correctamente de acuerdo con las necesidades del usuario garantiendo la ciberseguridad, como por ejemplo Arturo mencionó. Es algo muy importante, tenemos un nuevo modelo de redes y servicios, no es una solo red por donde pasa todo, no. Diferentes elementos van se integrando. Este es un tema essencial, algo que debemos considerar siempre en la harmonización de todo esto. No es solo nos que estamos investiendo nisto, hay muchas partes investiendo. Vemos cinco chaves para el futuro. Creo que no llegar a los 20 años de projeción en el futuro, Laura, pero voy a hablar sobre estas cinco chaves. La primera sería descentralización, o sea, controlar diferentes sectores de la red a privacidad, seguridad, eficiencia, velocidad, estabilidad, en diferentes lugares. Están trabajando aquí como blockchain, cuestiones que vêm no futuro como edge computing, apps descentralizadas, cada vez los dispositivos son más inteligentes, tienen más capacidad de procesamiento. Arturo mencionaba que cuando llegó al smartphone, houve una revolución, ahora los smartphones ya pasaron a ser un instrumento de trabajo algo del día a día. En México, ya hay una alta penetración de la internet, el dispositivo para la mayor parte del principal medio de acceso a la internet de la población es el smartphone. Este smartphone debe crecer más en capacidad de artificial siendo cada vez más poderoso como dispositivo. Entonces, el gran desafío es hacer esto de forma significativa para el usuario y que ayuden a economizar su tiempo y garantir su privacidad. Dentro de la descentralización tenemos que lembrar también de la nuven, cuestiones de data centers, armazenamiento de dispositivos, meios de acceso, todo que gira en torno de esta rede de forma distribuída. Y el elemento fundamental, claro, es la seguridad, la seguridad, la seguridad, en cada elemento. Estas son las partes que vemos que farían parte del punto 1, o de la primera chave para el desarrollo del futuro. O sea, hablamos sobre descentralización. Gostaria de colocar esta idea en la cabeza de ustedes. La cuestión de descentralización es el primer punto y estos son los elementos que acompañan. El segundo punto chave, la segunda chave, vamos hablar sobre conectividad, espectro de redes, necesitamos de una mayor conectividad por diferentes meios que deben interagir uns con los otros. Algunos deles pensando em espectro radioelétrico como por exemplo Open Run para ter um acesso aberto com diferentes provedores reduzir custos para ter maior conectividad fibra local cabo submarino acessos internacionais algo que vai continuar crescendo onde também investe em empresas como Meta falamos de cabos submarinos IMT tecnologias móveis hoje se fala muito de 5G a meta para 2030 na Europa é chegar ao 5G em todas as populações hoje vão caminhando lentamente nesse processo já depois virá 6G 7G Deus sabe o que virá algo que procuramos gerar maior aproveitamento na indústria 4.0 são as redes privadas a questão da segurança é essencial a ideia é isolar e gerar usos mais eficientes dentro de fabricas ou estabelecimentos de produção até que ponto a internet interage ou seja a saída a rede logicamente vai aumentar vulnerabilidade então isso deve ser levado em conta em matéria de satélites ontem falaram falavam neste fórum a importância das redes de satélites satélites leos de órbita baixa que estão a 400 ou 500 quilômetros cada vez mais perto 1200 quilômetros como o OneWeb o Starlink que estão perto de 250 estão muito próximos se olhamos para o céu podemos vê-los passarem inclusive disseram que não eram ovnis eram satélites isso faz com que a latência ou seja o tempo que faça o tempo para que a informação chegue seja muito menor valores próximos de 50 milissegundos isso então faz com que se procure esse acesso direto aos smartphones terminais IMT estes são tópicos que já estão sendo estudados na União Internacional de Telecomunicações também temos os WISPs para acesso comunitário algo muito importante e também HAPS plataformas de alturas por exemplo os drones que vão voando em empresas como Alto que estão desenvolvendo isso para fornecer serviços como uma rádio base remota usando drones em zonas remotas em zonas distantes ontem se dizia que esse tipo de tecnologia onde não precisamos levar a fibra até o último ponto de uma zona rural mas sim é possível ter acesso através de satélites ou HAPS esta é outra possibilidade e claro que isso teria uma menor latência porque teria uma menor altitude algo essencial no México tivemos um furacão terrível e o problema foi como manter as comunicações as pessoas quando estão desconectadas se sentem em defesa perdem informações perdem a capacidade de exercer a sua liberdade parece óbvio mas é preciso procurar meios para a continuidade boa parte pode ser de HAPS outros satélites no México quando houve o furacão foram satélites que apoiaram muito a população cada vez vemos maior conectividade maiores alternativas para essa conectividade e também a ideia é como integrar a um só serviço para o usuário isso vai mudando daqui para o futuro a terceira chave é a privacidade e a segurança da informação talvez uma das coisas que limita muitas pessoas no uso da internet é a confiança no uso das redes como podemos facilitar isso com técnicas de mais criptografia fala-se de criptografia quântica alguns meses diziam que a maior preocupação é o cómputo quântico que pode romper qualquer criptografia então vamos pensar o que podemos criptografar o que não podemos em que velocidade vem isso tudo e a questão da segurança falava-se também da vulnerabilidade das redes um assunto bem importante sabemos que um dos elementos mais importantes é a cultura de todos os usuários dessas redes então havia esse exercício da vulnerabilidade que o LACNIC podia ter e como é preciso impulsionar essa autenticação em dois passos temos que procurar o fluxo livre de informações lutaríamos contra uma internet que quer se fragmentar como na Rússia e na China por exemplo na Arábia Saudita que procuram fragmentar para proteger a sua população às vezes essa proteção quando há um conflito sabemos o que acontece por exemplo na primavera árabe acabou a comunicação então temos que evitar isso resguardar a informação também é muito importante no México houve essa discussão sobre como resguardar informações dos celulares ter um registro a questão não é fazer o registro mas quem cuida desse registro quem pode vulnerá-lo em quem vamos confiar quem pode resguardar essa informação como podemos garantir a proteção outros assuntos que virão também com a chave seguinte tem a ver com a propriedade intelectual e industrial então essa é a terceira chave que temos a quarta chave já vamos chegando mais para o final a quarta é do que falamos todos hoje em dia a inteligência artificial isso tem impacto no trabalho temos que ver quais são os impactos que isso pode ter em vários âmbitos quais são as tendências tecnológicas em matéria de políticas públicas como vai afetar a inteligência artificial no futuro do trabalho qual será o impacto e também qual a relação com a propriedade industrial ou intelectual vamos lá aquele macaquinho de inteligência artificial procurar informação ele vai e pega tudo que está na internet mas como apropriado é isso estamos respeitando a propriedade intelectual aqui temos a fotografia que mostra o splash aquele que tirou a foto essa foto eu adorei essa foto realmente tem a ver com justamente esse mundo de inteligência artificial enquanto as redes ou seja se pensamos nas redes a inteligência artificial também está procurando tornar as redes mais eficientes uma forma de fazer isso esse novo modelo nos leva a acessar mais informação de forma estável confiável e uma das questões que nós precisamos investigar cada vez mais está sendo desenvolvida em vários lugares do mundo é a inteligência aplicada à gestão de redes e do tráfego também predizer a demanda gerada pela inteligência artificial com tudo isso que está sendo pedido às redes a inteligência artificial que processe temos uma carga maior um maior consumo de energia onde está sendo feito esse processamento a capacidade de processamento em cada dispositivo edge computing computação de borda é algo muito importante isso nos ajuda justamente na capacidade de lidar de gerenciar as redes e o tráfego uma questão que está realmente muito presente inteligência artificial o quinto elemento isto não é um filme de Luc Besson este trata a quinta chave trata sobre interação a realidade aumentada a realidade virtual experiências imersivas a capacidade de gerá-las já vimos sobre o metaverso como entrar no metaverso entrar em bandas de 6 giga curts entrar gerar essas experiências então imersivas num processamento mais local tudo que são as interfaces de acesso de ter tips dentro do cérebro para interagir uma rede neural outras coisas mais simples podem ser luvas gestos inclusive a roupa a roupa inteligente os wearables algo que ajuda muito na parte agrícola e nas casas é a internet das coisas ou IoT outro elemento de interação que gera uma demanda cada vez mais alta de endereços IPv6 essas são as cinco chaves que estamos vendo para o futuro um novo modelo de redes e estas cinco chaves que temos para procurar esse modelo novo de redes descentralização maior conectividade privacidade e segurança de informação inteligência artificial e interação muito obrigada pela oportunidade de estar aqui muito obrigada pela capacidade de interagir estou à disposição nos intervalos também quando quiserem um prazer ter encontrado a todos vocês a gente da APNIC gente também muito querida de muitos anos muito obrigada muito obrigada Fernando Fernando nos deu essa perspectiva como ele referiu em cinco chaves para o futuro e agora vamos para uma parte onde queremos a sua opinião Frida completa 20 anos estamos celebrando um ano de celebração e vamos adaptar uma das categorias Arturo referia que temos três categorias para se candidatar com projetos que podemos apoiar em questões de segurança conectividade internet aberta e livre e queremos que vocês nos falem qual deveria ser a quarta categoria vamos usar estas cinco ideias perspectivas que nos deu Fernando para motivar para brainstorming vamos considerá-las neste exercício aqui Arturo vai me ajudar a encorajá-los para participar mas não tem por que ser só essas cinco se vocês pensarem de alguma mais tem espaço para que vocês acrescentem neste exercício que vamos fazer com a RASLIDES acho que vocês já conhecem estiveram participando na semana tem que escanear o QR Code para quem está participando virtualmente vai colocá-lo no chat e daqui até sexta vamos receber votações sugestões de assuntos depois vamos processá-lo e com essas informações vamos escolher esse tópico que como comunidade vocês assinalem que é a mais importante que deveríamos apoiar como programa Frida parece que também a Laura pediu que eu voltasse então acho que não foi tão ruim a minha apresentação acho que eles estão com saudade de mim como Laura falou façam a conexão usando o QR Code se não prestaram atenção na apresentação de Fernando vamos relembrar o que vimos então o primeiro assunto é descentralização e aí nos referimos a blockchain edge computing aplicativos descentralizados integração de elementos que interagem nas redes cloud armazenamento segurança se acreditarem que esse assunto é importante comecem a votar depois temos maior conectividade fibra local e acessos internacionais redes privadas satelital com continuidade em situações de emergência vamos ver que algumas das categorias já estão no Frida porque temos segurança e estabilidade da internet temos o acesso mas o que também quer Frida é saber quanto é de relevante são de relevantes essas categorias privacidade acesso continuam a ser relevantes ou já tem outras categorias que talvez sejam mais importantes para vocês mesmo que vocês vejam que são um pouco repetidas nós queremos conhecer a sua opinião privacidade e segurança das informações criptografia fluxo livre das informações cuidado das informações por opriedade intelectual inteligência artificial aplicada à gestão de redes de tráfego demanda gerada por inteligência artificial interação realidade virtual experiências imersivas internet das coisas todos os wearables tudo que tem na parte de interação digital de interface humanos com digital aqui temos isso de se desloca sim não sim vai se se deslocando sim alta tecnologia google docs deveria fazer alguma coisa semelhante como laura assinalou não vamos parar agora e falar a inteligência artificial que venceu é até sexta-feira entrei na mídia social compartilhem o código para que todos os demais possam entrar e votar isso vai ser aberto até sexta-feira até o encerramento do evento votem vamos ter prêmios e coisas mas laura não me autorizou nada não posso lhes dar chocolates ou outras coisas mas levem em conta que estarão contribuindo para o desenvolvimento do frida e da região esse é seu prêmio vão se sentir assim estudo e continuem a votar queria lhes contar que também isso vai ficar aberto até sexta-feira vamos estar também no estande do Lagnic e a convocação do frida vai ser no final de maio 29 de maio a gente abre a convocação para receber projetos e iniciativas para prêmios então quem quiser conhecer um pouco mais se aproxime para nos visitar concluímos a sessão e agradecemos a todos por participarem para continuar vou oferecer a palavra a Miguel Inácio Estrada gerente de relações estratégicas do Lagnic que moderará o projeto de lação de lação de lação de lação de lação do Lagnic do Lagnic do Lagnic do Lagnic do Lagnic do Lagnic